Soñador, soñador Sí, yo soy un soñador Crearé ese mundo sin fronteras Lucharé contra toda adversidad Aquí estudio y vivo Porque este es mi país Mi más tierna infancia He vivido en libertad En la tierra de las gentes más valientes No me pidas que me vaya De mi propio hogar Soñador, soñador Sí, yo soy un soñador Crearé ese mundo sin fronteras Lucharé contra toda adversidad La estatua de la libertad Mi sendero, esperanza, ilusión Viajeros de cualquier lugar Encontrarán refugio a sus pies Los cansados sean pobres y oprimidos No le importa si han llegado Por la tierra o por la tierra o por el mar Soñador, soñador Sí, yo soy un soñador Crearé ese mundo sin fronteras Lucharé contra toda adversidad Mis talentos y mi esfuerzo Usaré haciendo el bien Val como mis padres Me enseñaron al nacer Somos una multitud Somos una multitud que reivindica A los héroes que cayeron Para tenernos aquí Let's create a new world without boundaries Let's build a brave future for mankind Let's build a brave future for mankind